Ok, estamos aquí, estamos a comenzar con el matchup, tenemos feature match Vamos a postearlo por aquí Voy ahora Así que comenzamos con el feature match, para aquellos que lo quieran reportar tenemos Vamos a Porsche vs. Jorge, las cámaras son las mejores, I'm so sorry, but I'm trying my best So I'm gonna start the bangers, start the bangers Muchachos, cuando estén ready, yo estoy acá en el otro lado, estoy casteando, a ver el fin pie aquí para ustedes Tenemos un garecabi vs. Reyes Paradise Si quieres, siéntate conmigo, a castear y a hablar mierda Aquí tengo a Aby Premium Champion, a Chinry Vega Vamos a ver la bucha a perder, let's go Esto va a ser Premium Format, estoy esperando que ellos comiencen, ellos tengan sus múligan y todo Pero, este, quiero votaciones, ¿quién va a Porsche y quién va a Naranjo? Let's go Puedes decir que empiecen, después de decir que empiecen Ya ponemos a la cara de decir que estamos set Ya tengo a alguien que va a Jorge, está a 1-0 ¿Quién va a Porsche? Let's go Mira, yo acabo de darle un coaching a Porsche y esto se ve cómodo para Jorge Hablando acá antes de la votación, ¿a quién tú vas a Porsche o a Jorge? A Jorge, cabrón, ya acabo de darle coaching a Porsche y esto está para Jorge 100% a Porsche 100% a Porsche 100% a Porsche Ok Para hacerlo parejo, ya apoyaron a Jorge, so está 2-0 2-0 Yo voy a tirarle el granito de arena a Porsche, aunque sé que va a perder Pero voy a tirar el granito de so está uno hasta ahora esta cosa Ok Eh, votaciones en el chat, por favor, ¿quién va a Porsche? ¿El extinguido de Carpath Bank en Puerto Rico? Jajaja Ahora mismo, pocha, acabo de aprender a jugar el New World Night Premium Acabo de aprender Acabo de aprender Yo creo que el tiene que hacer con una clasesita de Christopher Casanova Que es el main joy del Padding ahora mismo en Puerto Rico Christopher el duro, papi Ese Desde el Tielis Desde el Tielis que lo dije Christopher estaba el tío Me dijeron, tú estás loco Eric Los resultados me probaron lo contrario Eh, pues ¿Qué te puedo decir? Así que vamos a ver Pero... Está eso de... El triple performance Gente, apúntense a ver qué hacemos A ver si organizamos un triple performance tournament Para que ellos que no lo hayan visto en el pasado Sí, para practicar los... Los que vamos a... A competir en Japón Porque así aprovechamos que estemos en los tres formatos a la vez By the way Déjame dejarle claro a estos cabrones que va a ser besos 3 Besos 3 Besos 3 Besos 3 Besos 3 Trayme algo si puede, Eric Lo que sea Lo que sea Me fui con Dios, pero lo que sea Lo que sea Me fui con Dios, dale ¿Qué se juega? Eh... ¿Quién? Eh... ¿Quién? Eh... ¿Quién? ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? ¿Quién empieza a Eric? Creo que empezó el naranjo Haciendo hype al elemental nuevo Que tuvo un... Esata Haciendo hype al grado 1 Drop, quichil No tengo No tengo Viendo si defiende Coge el daño Cero trigger Alaga un vangal Y... Trigger Dos daños a cero Pobre pucha Bro... Leyendo sus cartas, leyendo sus cartas Este... Se agachó Con células Uno Se tira Vistea, mejor dicho Cada grado 1, tope 5, por un grado 3 Consigue el grado 3 Para la mano, te hay que descartar una carta Descartar, no vi que descartó Atacó un vangal Le dieron hogar Le dieron con el humo en tu paz Nada pasa Atacó un gilgar Daño A Sol Blast Como carta Final de turno Bro... Para el grado 2 Puedo echar leyendo las cartas porque no sabe lo que hacen Atacó un vangal No vangal Critica el trigger Todo vangal Cuatro daños a... Uno Estamos cómodos, dice porcha Leyendo cartas, otra algo que no sabe lo que está haciendo Me trajeron algo de no sé qué carajo estoy bebiendo No Ah, estamos muy ready Que estamos en turno que Eh... 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 Extrae agrado 3 Con el extrae nuevo que pinta que descarta una carta sin el vangal original No descarta el grado 3 No descarta el grado 3 No descarta el grado 3 Crea dos markers si el vangal no crea markers Uh... Full combo Ajá Ajá Varina Final ¿No están diciendo por ahí? Como veis por todo ahí está Eh... Uno a... Uno a cuatro Diablo Pues se sacó crítica y que te voy a esperar Está tocado Como dicen por ahí Hostia Estos son... El va a poder más 10 por cada espacio vacío Para que ellos conocemos más estos besos 3 Yo dije que voy a Pocha lamentablemente aunque sea verdad Yo estoy testigo Aunque sé que va a perder pero voy a él Yo le acabo de dar training a Pocha y voy a joder Eh... Er.. Es un m� amigo Pero lo hice bien Uh.... Ah... pero voy a poder hacer el trigger pg y los nuevos trigger leal mail que cuando son críticas pero si son damos check roban se tenga la meta es un objeto batido el trigger voy con gilgar creo si no está pensando que hacer con gilgar que va a ser que va a ser el cierto para que ellos que no se van a ir rivers en el caso de pochas un alma y se están pronunciadas pues ya dijo que me va a traer cuatro al mail terminado turno que lo demás no llega no quiere dar de la noche y una pocha que extraerá en este es interesante que tiene dos opciones tiene al mail para hacer otros force o puede ir directo a solomé por lo que veo pues ya quiere ganar en este turno por ahí el mail que está el hotel pues ya no sabe lo que está haciendo porque enseña que tiene el trigger en manos porque lo hace pero deja la droga pocha y eso está pensando que está ahí cuántos cátemplos tiene pocha tiene tres cuatro cuatro si no me equivoco ok se supone pero no veo el damage de pocha solamente veo dos cartas ahí está la cristalote cátempla uno le da diez mil y un drive check a cristalotter ahora mismo cristalotter cuatro drive checks treinta y ocho mil creo un force nada más sí con el blast te quiero oíte te quiero no sé por qué pero te quiero pues la camisa nada más mira a ver un mic que está prendido y cógelo aquí tenemos al fray de ese que está ahí el pegate acá va a darte un abracito huele bicho ajá este para que llega el fray de también estamos aquí viendo el más está con un blast el bluster nada más perfecto el hotel nada cabrón pocha no las tiene pelúa este droga el poder pues cuarto drive check nada porque hace eso contra lo que tú eres especial de medir el droga o algo porque está volando te pide cierta cantidad de tribunas en campo para bajar duda de la mano para poder gestionar salomé salomé para que ellos que no lo sepan salomé tiene que llamar rica encima de otras unidades es correcto si no llama encima de otras unidades pues no está volando normalmente tienes que tener tres unidades en el fin si llama encima de tres unidades sobre las cuatro y el banca restante y tienes que llamar tres unidades pero tú piensas que pocha va a hacer las cosas bien no y te escucha yo voy yo voy a él por fe ahora sí te escucha te escucha es correcto pero hay que hay que darle el beneficio de la duda aquí viene el efecto del turno 2 de strike de jorge pocha se fue con dios pero voy a pocha pocha dice cagate coi me huele a el trigger de parte de jorge pero voy a pocha ¿cuánto daño tiene porcha o dos? dos daños dos daños dos daños pero jorge hace el trigger crítica y gana no va a ver me voy a poner un Pikachu para ver pero él no es brilloso pero en verdad no nos vemos cabrón pero no se joda cabrón llega un momento que uuuu pocha ahí va a ti me fallaste oíste el beso tri no importa cabrón cagó el primer juego que tenía el advantage todavía hizo cuatro drags cabrón tiene el advantage todavía tiene dos daños no te jías cabrón que estoy hablando de ti estoy atacando el chojo cabrón son como ocho ataques pero tiene cuatro daños todavía para coger hay break cric cric dale break confía el chojo se va atacando está viendo cuantos ataques está calculando todavía o pocha tiene break de ganas cabrón nada pa y voy a jorge este turno lo gana jorge se supone lo gana jorge si sabe jugarlo vamos a ver mira critical a faul a pocha pocha 23 ataca vangal como quiera llega eso es más 20 eso es 29 si no me equivoco 20 por cada espacio vacío en el front row narokamico deja más 10 de ataque el hacerle que hoy ya lo hacen ooooh 33 33 33 porque no atacas con vangal atacamos vangal atacamos vangal me caso me caso atacamos vangal es que estás pensando atacado vangal porque entonces eso ok ok el efecto de que no pegue se activa como quiera pegando con tabla se levanta el varina según el chernada según el chernada te se echas nada a la cagón varina tienes cuatro años pocha que vas a hacer pocha está cómodo cabrón está hablando mierda lluvia pocha yo lo dije pocha se peje con peje cabrón yo dije que iba pocha vamos a calmarnos pocha no te ríes cabrón sigue riendo turno 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 cabrón chárate como un solo parte cabrón habrá leído las cartas no yo lo intenté alguien está leyendo el volvidor alguien quiere ayuda a ver si pocha entiende que es del deck o del drop zone pero a ver si tiene otro otro strike deja ver qué va a hacer pocha se supone que descarte haga strike primero y después el volvidor ajá se supone eso es lo que haría una persona inteligente pero estamos hablando de pocha pero yo no sé qué caros tiene la mano ¿qué pasó con yo? estamos terminando no puedo estoy en un momento importante de mi vida ve la pocha a perder pero voy a pocha ok ok que no va a descartar el trigo para strike es algo una persona inteligente haría pero pocha no haría y mover si esto en tres años tres daños cartas en mano por lo que tuviera como seis cartas en mano pero eso no le importa a Crystal Cluster ¿por qué? porque Crystal Cluster si pocha hace el turno bien el efecto de Crystal Cluster dice que si hay dos grados o mayores en el field tres o más Jorge por cada ataque tiene que defender con tres cartas eso suena como que pocha estuviera ganando pocha se supone que gane si supiera jugarle se supone que con el hirker descarta hace trae Crystal Cluster y con Formidor busca dos grados tres Juanma Juanma dinos a quien tu va este Daki dinos a quien tu va y hablen ahí por ahí vamos a ver si porque lo hijo de puta de Formidor es que busca del leg o del drop zone eso suena como un plan suena como un plan va a ver ¿qué? este turno pocha va bien duro vamos a ver se supone que pocha gane ahí está el otro Crystal Cluster este es el turno o el trigger este es el turno y ponerla más mano efecto que atempla uno ajá y diez mil y dry check al Crystal Cluster es treinta y ocho doble cuádruple dry check y si tiene el efecto Salomé se restandea y si tiene el efecto Salomé se restandea es correcto vamos a ver si tiene Salomé tendría que bajarle este cuatro tiene que bajarle tres unidades tiene que tener tres unidades en el fit con diferente nombre no, no tiene que tener tres unidades en el fit en este caso si yo fuera a Bocha yo haría formidor ahora mismo traigo alma y Ashmi ok eso es lo que se supone que una persona adecuada haría ajá ok formidor alma y Ashmi tenemos alguien que va a Jorge o Salomé o puede traer Ashley Salomé ajá formidor que no sepan la Ashley Reverse es alma el Pro Seat o sea un 11k ok Ashley Reverse y de Iceman la formidor la ha decidido buscarla donde el Dropzone ajá la ha buscado ahora ha decidido donde la va a poner ok col col ya va yo lo hubiera hecho al revés porque el Force Marker está acá para que ataque dos veces el Force Marker es correcto pero nada pocha pocha Maika ¿quién tú vas? no sé quién carajo tú eres Daika Bajole eso tenemos 1-0 ok el alma y los bozos para el McRagan para el McRaw y con otra otra Ashley eso tiene otra Ashley lo bueno de Ashley es que la Ashley puede buscar el grado 1 pero el problema es que Pocha está abajo en Soul Blast porque la Ashley son Soul Blast 2 y la Salomé Soul Blast 4 sí su verdad sería no hacer el efecto y se van a hacer el Salomé para poder hacer el Cristal déjame ver cómo Pocha va a resolver este turno estoy curioso pero en estos momentos como hay 4 grados 3 en el field el efecto de Cristal no está restativo de que cada vez que uno le da el de Pocha ataque Jorge tiene que defender con 3 cartas o más para cada ataque eh ya está apagado hablen ahora puñeta Jorge estoy enseñando todas las cartas que tiene en mano tengo 4 views ataca con 13 3 cartas a mano no 3 4 daños me huele a GG por parte de Pocha vamos a Pocha vamos a Pocha espero que ganes cabrón me doy un shot por ti ah poder a vangal como carta draw ataca sacó trigger de vangal 0 claramente eh solblas 1 buscó buscó un giver nice si no me equivoco solblas 2 trajo a Miranda se gana el poder del vangal Miranda es cuando ataca contempla 1 se copia el poder de vangal se pone cada ataque con vangal eso no se que esta haciendo pocha efecto contempla 1 cuando tu das call encima de Ashley le das critical para la Miranda es doble critical así que ahora ataca cuádruple drive check este 38 mil cuádruple drive check 3 cartas de la mano para defender que fácil 5 daño para Jorge perfect y necesito dos cartas más uno dos ok cuatro drive check first check nada segundo drive check nada tercero porcha perdió critical trigger toda la Ashley se restanbea por el efecto de Salomé no porque no tiene solblas 4 por pendejo ajá ataca la vangal gardeo a ver si perdiste quien contempla 1 le copia ahora es 28 38 que es eso estoy hablando aquí estamos hablando de pocha vete el carajo tu eres ije levante ya bro ya bro ya bro Efra échale margarita por favor el te va a echar pero Jorge tiene que defender este turno con tres cartas con tres cartas con tres cartas son cuatro pelagato pero cuentan se igual ha dicho yo veo cuatro cabrón que número es de arriba ahora ahora subía 6 si voy a encontrar al otro cuarto eso 5 4 5 4 favor de quien de pocha hasta ahora pero viene naranja va a ganar y vamos para el segundo juego ese es el primero ese es el primero ey espérate que está cabrón yo no sé ni que cara narukami contra joya el paladin que cara es narukami ese es hacer circle eso dicen cuando tu vas al grado 3 creas un hacer circle un espacio adicional y juegas cartas pero los hacer circle no eran mira Efra el quiero estar en la nevera los hacer circle no era que tu tengas bajo como exacto creas un extra que puedes bajar uno en el day y un ataque extra a ver estamos bebiendo aquí espérate que están jugando por el paladin eh joya el paladin contra este narukami royal paladin pues ya está en hidden con joya el paladin tratando de ganar la naranja si mira en la nevera hay 43 chocolates hay tido bosca no échale margarita no 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 margarita margarita si lo quieren matar ahí está el azul el azul el vecino te fuiste con Dios te fuiste con Dios se fue te fuiste con Dios y se strike no 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 ok grado 4 se va a grado 4 no olvido de a cartas del trozo no me escucha cabrón no yo me contigo no puede decir que no si se que nos copa el culo si es menta en venta en venta sabe cabrón sabe cabrón sabe cabrón sabe cabrón ale es suave es suave confía para ver a beberlo es suave ya ganó joder ya ganó joder pero en el juego 1-0 pocha por no hacer el caso por dios pero ok como jorge naranjo reportan a leer las cartas a leer la carta a leer las cartas acaba de ganar por dios de los jugadores que tengo tengo a joven naranjo 1-0 en contra de polcha en contra de los titanes 321 para el frente para el fondo y para adentro en el go para los titanes se puede después después y pero ahora deja de decirte que no voy a probar lo que queda es poquito y está alemania mira y dentín se perdió la promoción de esto por favor de naranjo porque polcha no sabe leer sus cartas y cruzar por la puerta que lo deje leer las cartas estaba bueno esa bola me invitaba bueno para usted la mata a la teoría de la mente esa sabía menta yo 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 pero uno nada más esta pocha si no me equivoco este grado 0 el nuevo pero tope 5 grado 3 no sé qué caras unidad esa el carto regular mi cabrón por la banca el 3 o canta ahí hablando yo yo quiero yo quieres que empezó ahora cabrón que va a lo solo por bicho tengo un picho pero ok si yo bajaría el grado uno para atrás para que más adicional porque lo que mucha llave por encima de grado 1 muchas robas y ahora sí y entonces por aspecto de grado 1 como porque le llamó encima porque arroba una la pocha que jugó a uno como el cabrón llegué a esta la que era el sabor para ella ya dicen aludir y gracias por el palo el efecto de de civil cuando toca con una carta a la meta el suelo y roba una o al tiempo ya lo va a resolver si roba daño a lo mismo ahora no lo vi pero hay que tener fe hay que tener fe yo no quiero que este segundo ser uno uno para el otro porque es el equipo porque vamos para el otro que dios faro puede escribir y hablar aquí el duro gracias por el follow al canal de hoy estamos en vivo y aquí está y ahora bien de pocha y para el traidor de maria aquí no hay nadie solamente para acá vamos a ver la pocha volar pero voy a yo lo voy a poner el cabrón y yo de coche y la pocha como pero no sé cabrón pero tenga chica de ver los mikes pero acá cabrón no te escucha un carajo este ya ver ahora puede hablar hablando claro no va a bocha aunque sabes que no va a ganar va a bocha y voy a poder tratado uno pero voy a poder y que guardar con estilo mirado de esta manera sin a dudas mientras los dos se mamo habla habla llega a ver si está el botón abre cuando estamos de aguacá se escucha el espacio que va a ir a lo que no sube para que el voto ahora ahora mismo jorge ha aplicado como que es un mangal en carajo que se llama ahora no 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 y si puede hacerlo para aclarar la pregunta porque existen los críticas de grado 0 que dice que no cuentan para el efecto active pero es nuevo porque la estrella el nuevo dicen que de que captar un total de grado 3 para hacer el efecto correcto es un act solo logrado pero que crítica que dice que lo puede que no cuentan para el efecto ayuda me toma wow sur y no me deje vamos a jugar de una ya mismo a los que se duerman en este año sepan que aquí están los mejores jugadores de una duro pikachu con trispone aquí cabrón estamos en el turn de b de pocha pocha todavía puede hacer el efecto by the way porque el efecto es act pocha todavía puede va a ir pasear cinco cartas y decir que le está pensando qué carajo hacen pero pocha va a ser el alma y pocha puede descartar un total de grado 3 todavía para hacer el efecto del strike de gaplay realmente eso dice que no ataca efecto de civil a todas estas armas y no ataca dado para activar el critical correcto hizo el efecto del trigger lo hizo ahora que atacó ajá meter una para el celular de alex como vega suri te amo me escribe sabes que estamos ready para united este es mi hijo de puta la patada que le metió la mano pero que usted es que no lo hace para envegar a cada vez de nuevo se paga el celular de alex aquí jaja 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 que te dais chiquiá que se yo cabrón que esto es un 2-0 para Jorge cabrón verdad jaja 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 diciendo cabros que caras que estoy haciendo con mi vida cabrón strike una azul ni una carta que cada vez termina el front row robados por hacerse una casa azul ahora mismo está en el strike de narukami estamos en ofensivo en narukami cabrón y honoli, caja azul, verde la belleza la parte de la izquierda, derecha, 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 la parte que no está en la cajera una carta de chaduera cabrón si Naranjo pega su main vangal al menos 3 de sus rear guards van con 39.000 para arriba pocha es loco cabrón, pocha no sabe jugar hay que hacer pocha contra el chojo, daño, nada ataca el otro rical nada, no hay damage check, cabrón no hay damage trigger, cabrón, no hay damage trigger ataca, pocha realmente va a ser nogal de nuevo pocha está mirando el never no hay damage trigger, cabrón, pocha está volando, cabrón pocha está en tinum, tinum elementaria, pg, gratis, no tienes que escarchar para hacer pg triple drive, nada, nada ah, tampoco sabe jugar, cabrón, que es esto cabrón, ni bayland school no, 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 no azúcar no le rompe al que lo está viendo, la serie de azúcar, que está bien vallaca bayland school, ajá y creo que vuestro otro video, ¿tú no? yeah, tú no con esa mano vamos a ver que va a ser pocha pero el problema de pocha es que está en gb cero cabrón aunque aunque pocha haga cristal de usted no tiene la escala a ver que va a ser pocha si no hace raya salomé todavía tiene que se quede jugando este porque está en right face y está en right face, si hizo strike pues tiene que hacer twin sword ajá, twin sword ya no hay más nada, catepla uno, bajar dos unidades y darle cinco mil a estas dos unidades no hizo salomé, no hizo salomé, eso está atrás, bien atrás, no sabe jugar, pero todavía twin sword es un cartón ¿cuál fue la rata de twin sword? ninguno, lo que pasa es que twin sword le permite hacer múltiples ataques con la ashley y con las salomé eso es simplemente un un hit oh hizo gablade, hizo gablade, espérate, espérate, hizo gablade ¿qué carajo hace? eso es un hit no, pero los un hit pegan si o si de gablade, pero no ganaron los dos force markers y descarte quedado cero que es una carta en mano, está tirando el juego como siempre hace, que hostia ¿sabes qué quieres decir de boche? boche a hacer los force markers cabrón, los peores juegos que yo he visto de CD que los está haciendo boche ahora mismo es que cabrón, cabrón, se puede que tuviese dos force markers ahora mismo, pero no sabe jugar si, no, porque tiene que descartar entonces de guerra de otros para los dos force markers no está jugando Melvi es un puerco wow Melvi no está manejando bien sus recursos no sabe jugar, Lec estoy de acuerdo contigo, yo te lo dije cabrón, que yo le di coaching que es 2-0 cabrón, yo cogerte y lo jugamos a aquel publicado cabrón, yo te lo dije pero Naranjo lleva más práctica no, por eso no te creas cabrón jugás por el efecto gobel trigger esa es la que tu jugas por gobel trigger el efecto de gable y el efecto es como tú hacer no la mirando porque la llama la miranda que se joda cabrón, pero eso es un millón cabrón tú tenías 16 cartas y Jorge tiene 5 daños no importa, Jorge tiene que hacer PG obligado no importa, Jorge tiene que hacer PG o pierde yo tiene esa mano con 3 PG cabrón, Jorge tiene que hacer PG o pierde no tiene PG, pues perdió cabrón coge el daño cabrón son dos ataques cabrón porque después viene la Ash y la Ash va atrás de otra unidad más para atacar y son dry check, one dry check, two dry check y one dry check Jorge, vas para el otro solo tiene que over guard, que en el guard saque suficiente por encima no, es un millón tiene que sacar el heel, tiene que sacar el heel o lo voy a trigger Jorge, no hay break, vamos para el otro vas para el otro cabrón yo vi tu mano, vamos para el otro, no vamos a tiempo Jorge, time estoy oliendo, Jorge Carla, buscaré la camisa a Yogi la de Sinai que está en el closet la que me sirve y Yogi no la quiere este es Yogi, cabrón y Yogi a Yogi, a Yogi le queda grande cabrón, pues me la llevo Yogi hay una camisa a Sinai en mirado de Yogi va a decir Yoguito la puerta de la tradición dice Yogi dice Yogi dice Yogi pero porque Yogi tiene una promo que cabrón no sé, este cabrón me está poniendo el piso en la cara que te hace cabrón que carajo tú haces que te hace cabrón deja la droga ostia no estoy hablando pues tengo que coger este daño voy a coger daño y deja la historia y cabrón va a ver el próximo pero que está pasando aquí cabrón no sé yo vi que está viendo el el truco o por que aportamos a jugar cabrón seguro cabrón a 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 cabrón versus naranjo para que yo los trecados que nos quedan viendo estoy grabando en YouTube anyway técnicamente si siguen jugando consistentemente megacolony van a topiar cabrón yo me tiré un clase macho con igreja cabrón los cabrón nos tiramos todo cabrón contra el rey al paladino me vi contra contra este megacolony cabrón para burbujear porque ni no supiábamos a topiar cabrón la cosa es que los dos decks están buenos pueden terminar en burbuja o irse full meta los que tengan las cartas no se desmotiven aprendanse los efectos y pueden llegar lejos agrí agrí sabes que en la milan casi nadie está jugando megacolony like full format mira ponte acá para ir arreglar la cámara wow un MLB llegó en tercera estándar cabrón MLB que está topeado cabrón llegué otra vez quién está ahí no hay nadie hablando qué hostia tres jugadores ale mp ya oye el cabrón cabrón no yo 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 decide así que oye decido que oye empieza yo a uno y de a que tú a habla claro a que tú va aquí estamos aquí estamos en el stream team scrope y familiar mamá bicho esto a por se tratar de ganancia y la su carta vamos a ver si es posible este juego comienza jorge que no habla la mano coge consigue el banco el cabrón que siguió este mi trago porque los no te tu mano van ahora jorge descartar una pero está lo que el logre para ser primer strike aunque pues está en grado todo si ahora ha puesto cinco pesos que hoy llegan su primera strike ahora mismo está aquí es que mis familiares a que jorge ganan su primer strike cinco pesos vamos allá si roba enseñar messiah coge garen chill así que tiene esto lo que 5 tiene un grado 3 consiguiera el alma dijeron ahorita y no cuidado de jodido y de no el pejo quienes vieran cabrón lo dejó el pejo cabrón te jodiste te jodiste vega a ver la pito o pero si si los me trago que trago cabrón cabrón venga lleva llevando tu trago por tu lado cabrón se lo doy tres veces y tres veces dejado ajá cabrón gracias aquí es que no mi familiar oh mi camisa right la carol la boté pero no sé qué pasó yo creo que rey azuita de cada 20 no sé lo que es tu culpa la camisa amarilla que decía que familia nunca tiene la culpa pero porque pocho tiene dos vangas no tiene dos vangas cabrón está piendo doble está bocacho cabrón la no 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 dos grados cabrón no vete para el carajo vete para el carajo han grado de uno cabrón es el mismo grado uno en vangas y en jígal si solo si deja la droga yo no se que cabrón va a tumbarlo ahí no va a cabrón está bien vangas ataca cuando vas nada sarandró venga que está diciendo el chat que se yo cabrón es como cuatro gatos salud a los cuatro gatos que nos están comiendo mierda venga un mamá bicho ustedes son los mejores carajo cabrón el chat no es un carajo a pesar de que el champion de venga un mamá bicho ser el mejor champion de venga podría no ser champion de como quiero ser un mamá bicho pero vale pero vale sabes que carajo va a ser pocha pocha no tiene daño soy 6045 mis cabrón porque Jorge está leyendo Jorge es champ lo que pasa es que sí para que que no lo sepan el efecto del cincel es que si no tiene face up damage cards como pocha no tiene daño el cincel un 13 le está pegando en la boca a jolet pero en la mano o en la mano yo vi que está bajando hace efecto de oh pero no hace efecto de la civil así que no sol y este este de que bien sol heavy también interesante ahora si descarta un total de grado 3 es decir estrella tu grado 2 huele bicho cogiste lo tuyo hay tres sol tan efecto flipea y hace 2 hace 2 5 y para hacer 2 5 alta como cada jose estoy sin y no sólo eso sufro no va a coger más 20 para para ti para que no lo sepan welcome to the new meta los efectos de los strikes on hit viejo cambiaron bochiles dio reprint y adicionales que lo puede hacer en turno grado 3 aunque tu por esto sea grado 2 porque hacen un axe kill descartando grado 3 así que en el caso de jorge radio a man puchel y descartó un total de grado 3 para hacer raya suelta y como el efecto dice que si no has ganado un gift circle en este juego ganas 2 gifts y en el caso de jorge ganado hacer 2 así que roba 2 cabrón y eso solamente lo puedo hacer cuando empiezas si te digas si van al grado 3 con nombre específico ajá te pide alma este asha te pide cronojet en este caso van así que todas estas unidades viejas que eran unas mierdas cogieron vida recientemente por el crítico crítico para qué cuánto de pago esa línea 8 pero pues ya tiene cero daño como un daño en el caso de jorge cuando eso pega no da solo retira si no que está ahora no la vende a suelta coger la update atacar rical si yo quiero rojo el cabrón cabrón pero yo pensé que iba a comer yo cabrón que cabrón cabrón que la media que yo dijo que hemos dicho que está en dieta viene flaco para comer todo rojo caro mira la camisa mira la camisa caro 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 frito ley caro en mi premium pero va a coger el 20 en la marquesina va a coger menos huevo de lo que pocha va a coger hoy rey salomé deja ver si vega puede hacer salomé es que tu y la ex novia de pocha ahora mismo pocha tiene 3 de sol y necesita mínimo 4 sol para el efecto de salomé skill de salomé deja ver si paga el counterplast si no paga el counterplast se está volando se supone que pocha ahora paga el counterplast uno para el quadruple drive check de crystal hostel porque el efecto de salomé dice cuando una unidad le cae encima de ella counterplast uno le da 10.000 y un drive check si pocha no lo paga ahora voló y en el caso de pocha ok 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 yo no voy a decir nada porque estos dos pendejos están pendientes del juego pero se supone que antes de tomar el efecto de cristal hotel para el efecto de salomé porque el efecto de salomé auto y el de cristal auto de acto si usted es un sudama bicho que quiere luchar que al en este caso pocha no hubiera dicho el hecho de de salomé pero comió bajaron los chongos los dos pensó mucho por otro exacto ese es el para que mayor me va a representar japón hoy se te va a representar en japón en premium y porque en todos los otros juegos pocha en billy y sigue ese día que más con tres creo que voy a trabajar para sentar tú crees que pocha te vas a presentar no hay que decir al 3 y no puedo estar vivo me voy a ver el trigger caron si yo que estas haciendo pocha si me voy a ver el trigger auto check nada tercer check nada 4 check nada cabrón cabrón acabo de darle chique 4 veces y no pego daño es correcto cabrón esto fuera a mi la turno de pocha porque pocha me hubiera dicho este por ejemplo twin sword y hacía lo mismo porque el twin sword le puede dar el 4 de drive check pocha está en el día cabrón porque está jugando a cero está jugando el trigger está jugando a cero me está jugando el trigger tiene un trigger pero no sabe jugar pero pocha no sabe jugar el deck ajá 11 a 11 cabrón jugar del cero no es mejor ahora este que está leyendo la carta que se yo cabrón pocha está jugando para el juego el efectos we 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 pues yo creo que ese tipo es gb2 y ve a no no si si porque este hizo suelta no es verdad no es tan gb2 explotan o la idea que el de miranda para pocha decide si va a ganar temblor 1 marcha el poder del de cristal la rapa que es porque es 38 pero cuánto tiene el maile más el por ser que es 48 para que para que para que lo coja cabrón cuánto tiene el bison no importa en este macho del bison no importa porque no sólo debemos poder por la vieja con el gal diva y otro que te espera en este macho no importa ok ahí estamos hoy pensando si va a cogerlo no va a cogerlo cogele y lo acaba en tu turno no seas bruto bueno tiene dos de año porque la cava ok vamos a ver que lo acaba baja los que tiramos apete al front row con ok pero de pero porque no hizo no se yo no soy porque soy que aportes 38 pero yo no se no se no se no se no se es bruto pero pues es es 48 cabrón es bruto es 48 en defensa ya lo son para adicional a ver ahora no pocha es ese grado 2 para que se va mirando a decir skill que temblor 1 y le copia el power al vanguard en este caso el cristal de 328 pero como este el fictor es el 38 así que la mirada porque temblor 1 se convierte en 38 más el force se reacciona se reacciona debajo este switch command switch command switch command ajá explotar la mirada para la pinga strike más venta el front row todavía todavía es lo obvio está haciendo efecto switch command y por efecto switch command ganó otro Acer Circle probó uno, ahora está en Strike Face ¿Pero él hace eso antes del Drawfist? Antes del Strike Face pero está haciendo el Strike Face el Strike Face dio el Swipe Command explotó y ganó un Acer Circle ¿Y él hizo Ray ya? Sí, hizo Ray al Swipe Command, ahora está en Strike Face ¿Oye, está pensando cuál va a ser su Strike? ¿Cuál va a ser su Strike? Si es que va a ser Strike, lógicamente va a ser Strike, lógicamente va a ser su Strike porque está el noldame y después de que esto está uno, uno y fíjate, fíjate las cartas en manos o sea, él tiene fíjate el Strike, ché, cabrón mamá, bicho oh, cabrón, fíjate el está metiendo feca ¿Puedo poner cinco criaturas en el fíjate? tiene seis y te dajo con teluría se levanta porque tiene el efecto de que eso es el comand se ejerce de hábites Strike esa cantidad de efectos para hacer ese Strike robado, ok hizo disaster papete mira el fronro de olé y ahora va a ser bajar cinco criaturas y cada tanto madre si tiene doble ojo se fue con Dios pocha gol te hace eso te hace eso el cut the charge merece la mano, cabrón merece la mano es verdad es para llegar el cut the charge con tope cinco vale del agosto cinco busca grado tres la gente que juega en Arukami no ponen criaturas en los círculos que volaron al frente si todavía le quedan ahora mismo siempre el aranjo tiene safe front roads el aranjo tiene safe front roads más el vangal son siete son siete nada que es mínimo donde queramos salir otro hace cinco tiene cuatro cuando bajó la adicional con el call ya ganó ya ganó el aranjo cabrón el cabrón y si a pocha le sale o el trigger porque se nos ha sacado el trigger de esa gente el vangal restante el tic bueno lo único que le cheque es el vangal o lo le ataca o lo le ataca con 26 28 28 tienes toda la razón 26 28 tiene los espacios vacíos más 20 pero no hay una seca 28 28 28 28 28 26 28 28 28 defendió todavía 44 44 34 34 34 no hay está la bestia de que combate a esto porque no por eso estoy diciendo cuál es los dos más malos se va a levantarla defiende se va a curar esto que estoy diciendo el tipo que te pide cartas de la mano por la cantidad de ataque cuádruple drag check jorge tiene que defender con tres cartas de la mano y todavía le descarta y todavía le faltan dos cartas más puede ser que hay dos cartas más cuádruple drag check nada 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 no importa yo no hubiese cogido el pecho miranda skill se comió el poder del vanguard el vanguarda 38 más el force michael es 48 tiene que defender con tres cartas cinco años lo cogió al dedo el otro este cinco años 4 por eso está preguntando cuánto va a la otra línea porque está en cuatro años viste lo voy a viste y pavola para ganar jugó malo con cojones la otra carta decía que usaba tres cartas por cada ataque y buscaba grado 2 eran fría va que con tres cartas o más ya se acabó cabrón yo lo sé porque por hecho se no sabe jugar vamos a quedar porque no es strike ya de verdad está jorge pensando cabrón si tu vole baby jorge no tiene para hacer strike cabrón tiene cuatro cartas y sabe que ninguno tiene strike ya de verdad cabrón pero como defiende porcha porque porcha es bruto porcha es bruto ostia cállate en pokemon neta hasta yo sé que no tiene chill para defender el cabrón ni juego este juego y tiene cuatro o cinco daños ajá ya se fue con dios no sabe jugar cabrón jorge tira a cibri como que no va a ganar así de como se va porcha puede ser cualquier cosa cabrón puede atacar con un se jodió que ahora se jodió ya es extraño se sobrevive esto se existe el que tiene esvaneado uno es si se va a creer para el ataque o si tovers como lo tuyo a tus bichos o para el otro sí que le hizo las cartas de la mano recoge cabrón recoge sombers hace muchas cosas le jodió de la mano le jodió del film y le jodió del dropzone pero y entonces el banger se va roba tres ahora soy sí roba tres y porque roba una por cada cuatro cartas de el bison y entonces el strike se va y se queda a sweet command pues no me dijiste que el bison no importaba este match le está metiendo al bicho con eso sí cabrón solamente con sombers se lo está metiendo con el bison jorge deja de darle bicho acaba el juego cabrón si apoya le sale el trigger o el trigger pocha gana no le va a salir pocha un chongo chongo viste un juego pocha no una favor de jiji si busca torde no está busquen me suzique el cabrón me suzique el cabrón ay cabrón mira aquí está vega destruyéndome el stream setup el stream setup está bien cabrón pero ¿dónde están los viewers? qué sé yo cabrón aquellos dos o tres que los están viendo ustedes son los duros ahorita había más gente cabrón pues cabrón se aburrieron de pocha escroviando yo creo que aéreo cogiendo por el culo este es a la más vio ¿dónde carajo está aéreo? aéreo no está en Estados Unidos cabrón no sé sí ¿alessandro y mi teléfono? aéreo huele bicho ¿alessandro y mi teléfono? ¿alessandro no está mi teléfono yo tampoco bueno pues ya teníamos un stream match ahí de pocha por su naranjo naranjo ganó dos uno yo lo esperaba yo aposté por naranjo después que le di coaching a pocha explicarte cómo juega eso yo le explico a pocha y yo cabrón esto gana naranjo esto es una pérdida de tiempo está peor que yo y tratando de aprender paridragon y pocha ganó uno por overtrigger cabrón cabrón a mí nunca se me olvidó ese día en fucking Wendy cabrón y tú tilteado porque yo no entendía cómo funcionaba el auto by the way ya no somos la única leyenda del diablo porque alguien falló el diablo también recientemente no lo falló lo ejecutó mal en el caso de Israel hizo diablo ¿verdad? pero lo hizo contra Gurguit y Gurguit está en cuatro años ¿verdad? ok y Gurguit no tiene que ante el brazo pero la realidad de Gurguit es que cuando la atacan cate el blaz uno sobre la uno mira el tope dos y coge una unidad y la llama el gerciclo ok Gurguit le dio el counterblast cuando el diablo porque no tenía counterblast no tenía counterblast cuando el diablo ataca como ahora le dio counterblast y le dice y se lo fue y se lo fue y se lo fue y se lo fue cabrón wow le dio los recursos para que funcionaba la carta cabrón cabrón y se lo fue y se lo fue ixael te amo si no me estás viendo cabrón pero te lo metieron cabrón te quedó cabrón ya le 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 Golden co diablo nosotros seguimos subiendo Power 2000 pero como le damos 2000 más a esta mierda pero nosotros quedamos en back y se lo perdió cabrón que va a dejar otro juego le le a dejar otra cosa cabrón mira aquí tiene bing para que juegue con vega ¿Quieres ver con Vega? ¿Quién es el verdadero champ? Champ versus champ Makes me real champ Me voy a poner el chat aquí Acá no está bajando un carajo Y prendió a pucha Jorge, ¿cómo estuvo ese match? Estaba bien claro Estaba bien claro No, yo lo escucho Está prendido, cabrón Está prendido, yo lo escucho Es verdad acá Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí Pues mira, ¿qué te puedo explicar? Todos estamos jodidos Pero yo, o sea Dios tiene una misión con nosotros Y siempre yo ganar, cabrón So, por más mierda que yo juegue, cabrón Voy a ganar Está en el bulto, te lo busco ahora Pues es como el armor, cabrón Yo soy ¿Quién carajo de este Deku, cabrón? Dale pocha, que te fuiste más cómodo, cabrón Cabrón, hijo de puta Es que este macho empezó con Pocha diciendo Tú nunca más ganado Yo creo que te voy a estar borracho Yo tengo borracho también, eso se cancela En el bulto negro, en un Deku Box pequeño Está ahí el bulto Pues el Deku Box chinito Lo único que necesitas del otro D, que es el Quick Chill Bueno, antes dime Pega un mamabicho Por si acaso Por si acaso, por si acaso Mira, nada Ahora va a jugar No sé quién contra No sé quién va a jugar Qué sé yo, cabrón Ya, los Pokémon Fácil, cabrón Copio el team de Wolfie Ya, cabrón Copio el team de Wolfie Y para afuera ¿Por qué te lo metes? Este, la jirafa y prison Eso no te gana ¿Quién? ¿Cuál? Pro Player Todo el mundo que va a participar O cabrón Mamabicho So si va a Wolfie Te va a partir Ah, ok No creo Siéntate, cabrón Siéntate, copo del mic Mamabicho Toma, toma Toma Toma, el m*** El gato que nos está viendo Creo que yo soy yo mismo En el celular Ah, ya todo el mundo se fue Qué sé yo, cabrón Yo quiero hablar m*** Cabrón, estás alto de la m*** de nosotros Ah Te paramos medio, cabrón Tienes que me daré más por culo Puedo ir más ahí Yo no sé dónde está ese mouse, cabrón Pues quédale más por culo Ah, qué hostia Yo no sé qué está pasando, en verdad Ahí está ¿Qué está con ti? ¿En serio? No me acuerdo Bueno, el único que ganaste fue el overtrigger Cabrón Sí, cabrón Sí Sabes que estaba buscando el overtrigger En ese segundo juego Porque es la única forma Que podía ganar Cabrón me estaba arrancando Arráncate pa'l carajo Jody Te dieron la cabeza a la onda ¿Cómo te la dieron? Ok, cool Pero vamos a ver, como lo he dicho Cabrón, ¿por qué todo el mundo se va a hacer a las 11? No sé, estoy muy bien contigo, mocha Mira, Eric, no es para hacerte sentir mal Pero ganó un MLB en Premium Cabrón, tú aseguraste que era un MLB estándar O sea, no, no, pero también Ah, tópea ¿En dónde? ¿Qué tú quieres? En New York ¿Nueva York? Ya, ellos son bien malos Mira, mira, MLB Ya, lo joder, cuidamos el mic Ah, ya veo ¿Qué pasó? Que los abanicos le dan al mic, cabrón Que los partimos por culo Mira, yo Mira, tú, Alex, ¿qué dice encima de Cloud9? Ah, cabrón Si ese cabrón no hubiera rebajado, no le servía Cabrón, ¿qué es el esquilar? Cabrón, eso cayó de salto, hija puta Ya, lo como tú no ganas comer MLB, si esto es bien fácil ¿Verdad que sí? No, cabrón, de MLB es tu muñequita, cabrón Yo no tengo nada completo ya que es muñequita Lo que yo necesito en Puerto Rico para ganar con MLB Son cuatro de los Heels de doble crítica Porque todo el mundo aquí juega acá Diva No, lo que necesitan, no Que no te está con otra Johan Que Johan vuele porque escrovió Y ahí puede ganar Sí, Johan se da a todas tres Esto es todo el pujuelo Aparte de tu cabrón, culo cabrón Porque los tienes puestos huele, bicho Dale, pero está chula, mamita Sí, Carla tiene esa misma No, no, cabrón No, cabrón que es para golfito casi Lo único malo es lo que tú me dijiste Lo del cuello A nadie le importa lo del cuello, ¿verdad? Mira que es el próximo macho Ahí está José con Vega, yo no sé, Vega